hola chicos que tal muchas gracias por estar aquí bienvenidos a un nuevo podcast de la taberna del debate mi nombre es nirio y bueno vamos a presentar a los que nos están acompañando esta oportunidad vamos a presentar a estar acompañando richard richard tenemos aquí también a rocher buenas tenemos al pato doc hola a todos y obviamente también tenemos a césar o el abogado del diablo bueno no estamos estamos aquí los cinco reunidos para poder bueno comentar hacer un poco el paréntesis con respecto a gotobun en realidad todos todos los podcast que hemos hecho hasta el momento ha sido enfocados en en reviews comentarios quizás una que otra teoría con respecto al mango al manga de gotobun no hana yo me en esta oportunidad vamos a hablar acerca de otro manga que hasta el momento está ganando bueno está en la mira de muchas personas que están siguiendo gotobun porque por una simple razón porque ya se está acabando gotobun no hana yo me y este manga entre en reemplazo de este de este gran manga que hemos estado siguiendo durante durante en realidad bastante tiempo este manga se llama en japonés se llama kaku no y nazke y en inglés se llama de kukos fiancé de acuerdo la autora de este manga es como sea más esa de este de fecha no recuerdo me que algo haya yo sí que hago a mi ki la autora de este manga es yo sí que hago a mi ki quizás alguno de ustedes la conozcan en realidad por sus obras anteriores en especial la que más sonó que es llamada kum y las siete brujas porque no me acuerdo cómo se dicen en japonés llamada kum y las siete brujas manga bastante popular tuvo una adaptación de 12 capítulos en anime un manga que se hizo bastante popular y sonó bastante con respecto a su historia y bueno con respecto al final que tuvo de acuerdo ahora este manga está entrando ha salido un one shot ya de este y también ha salido un capítulo uno ya si estás en los capítulos de hecho ya se están saliendo los spoilers de capítulo 2 pero en esta oportunidad simplemente vamos a comentar qué nos ha parecido cuáles son nuestras impresiones con respecto a este nuevo capítulo al capítulo 1 que nos ha parecido cuáles son los puntos importantes que resaltamos y que no nos ha gustado de este manga nuevo que está saliendo y que obviamente tiene la vara muy alta ya que está reemplazando o intentará emular el éxito que ha tenido gotobu no hana yo me entonces vamos a comenzar con bueno el ganador de la team war del manga que gotobu vamos a comenzar con el pato ya que como es ganador tienes ese privilegio no vamos a ver qué tal qué piensas lo que bueno ya leído el primer capítulo es un buen primer capítulo deja una impresión fuerte por así decirlo todo el hecho del plot twist de de la persona con la que según así es el plan para no casarte es hacer la persona con el que te vas a casar es un empiezo fuerte para un primer capítulo en ese sentido me gustó aunque comparándolo con con el primer capítulo que tuvo una banda yo me siento que siento que no me atrapó de la misma manera así que sigo la expectativa a ver a todas las todos los personajes femeninos que van a formar parte del del harem del prota o seguramente va a ser el caso y a ver qué tal quiero ver quién si voy a algún timo me voy a mantener un poco más a la a la expectativa no no voy a estar un poquito más neutral en ese caso pero el primer capítulo me gustó me gustó su primera primera impresión pero no me llegó otra parte la primera vale si las comparaciones siempre van a existir lamentablemente ya que está intentando está reemplazando en emisión a goto boom lo va a reemplazar es inevitable que existan las comparaciones con respecto al primer capítulo de de goto boom ojana yo menos es 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 inevitable es desesperable y bueno es lo normal a ver richard cuáles son tus impresiones para ser un primer capítulo estuvo bastante bien lo que comentaba no como que el pequeño puede decir así no sé cómo decirlo el pequeño argumento que había que la chica no quería casarse con alguien y contactó de forma muy random con el protagonista y que resultara que el protagonista era la persona con que le obligaban a casarse fue algo gracioso y al final cumplió su promesa no lo golpeó porque es lo que había acordado respecto a la prota no está mal su diseño está ok personalmente no me gustan tanto sus coletas pero su personalidad no me desagrada al menos es mejor que urara que la protagonista de la anterior serie de casa llamada con las siete brujas si a que por si acaso aquí richard ama entre comillas muchísimo a llamada con las siete brujas pongo entre comillas porque ya se imaginarán el sarcasmo sí no está mal para ser la protagonista por lo mostrado ahora ok no está mal que está proverso no qué tal si nos puede dar algo más y bueno también dejaron la chica que le gusta el prota la de cabello negro no recuerdo su nombre en este momento la que le gusta el prota no y bueno aparentemente limoto también no está como que pensando la hija de mi hermano queda clarísimo que ya tienes una arena y hay tres tenemos tres hijas tres hijas la moto sale en la portada no claro hablamos de diseños el diseño del limoto es el que más me agrada pero vamos a ver tengo que ver la personalidad de cada uno antes de elegir un tingüeno ya vimos la personalidad de la de la prota no faltan las otras dos aparentemente la compañera de colegio es bastante torta no bueno parece hay que ver si no está mal no está mal porque quiere vamos bien vamos bien a ver roger bueno primero noto que todos están comparando con la llamada y con todo urso lo encuentro muy similar al inicio de nisekoi tenés el compromiso falso y el que le gusta el prota comenzamos fuerte comenzamos fuerte pero me gusta algo que me agrada más que nisekoi que es como se da el compromiso falso dado que la chica quiere mentir para zafar el compromiso con esta casualidad de pasar la trama y lo convence para mentirle a los padres y después cuando ella llega y ve que el protagonista fingió ser el novio se enterró sola y eso me gusta eso me divirtió mucho porque me gusta el karma en general pero de momento tenemos a la protagonista femenina que es claramente la chito del manga y el interés romántico del prota que claramente es bonadera y yo no puedo dejar hacer esa comparación porque es muy obvia ese paralelismo es muy grande vale vale bueno es que pero por ejemplo es que la diferencia bueno bueno podría ser una diferencia entre chito y erika bueno erika no es un dere o al menos hasta el momento que nos mostraron no parece ser uno es un dere hasta ahora no lo sabemos si bueno es verdad no y bueno a diferencia de bueno primero antes de comenzar eso vamos a escuchar la opinión de césar no olvide de césar césar que te agradeció perdón de repente quiero ah jajaja jajaja no pero ya es concuerdo muy este bastante con rossard literalmente es nisekoy el inicio de nisekoy es más en el mismo manga hacen este una pullita o una broma diciendo el protagonista cuando vea la ya me olvidé el nombre de la chica erika erika pero bueno erika cuando vea erika y cuando tratan de hacer una foto y todo eso dice no eres hija de una yakuza osea ahí esta la broma esta huevo si tambien lo note jajaja pero tambien algo que note mucho en erika es aca no se si me van a llegar a matar pero vi a a Kaori viva la vi en erika no se por un momento pensé que osea literalmente era ella y no me ha gustado no por el hecho de que vea una persona a dos personajes reflejados en una sola no por el hecho de que todo este convenientemente armado sino por el hecho de que te lo terminas esperando osea cuando inicia el capitulo y te sacan con que el prota es el segundo puesto al inicio dije el primero va a ser una chica y de repente hay algo por ahí y pasa el cuando se encuentra con cuando mencionan el tema de los hijos separados ahí yo dije por favor que tomen la ruta larga de decir que los padres a las finales no se iban a encontrar con el chico y que ocurra ahí todo osea que que la trama vaya por ahí a buscar esos padres que tiene una hija y todo eso pero te lo matan en el primer capitulo asi que como vi que osea dijeron va a haber una reunión con los con los segundos con los padres dije es es que me lo pones a huevo es obvio lo que va a pasar y con el tema de la hermana ni siquiera tengo que ni hablar es es muy raro tecnicamente no es hermana tecnicamente no es hermana tecnicamente con muchas muchas horas quitando oreimo tecnicamente no es hermana ya pero es que 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 bueno pero es la tipica como que carta trampa o carta que te salva o tu vas bajo la manga para que la hermana entre comillas pueda participar pero no me lo puedo quitar en la cabeza ser una hermana es que te apuesto a que ni siquiera va a entrar en juego porque el prota va a decir es mi puta hermana o sea no de puta hermana es mi jodida hermana no eso decía eso decía mucho frota eso decía el prota de oreimo claro eso eso decía que os que en oreimo y míralo ahora y míralo y míralo era y era literalmente y era biológicamente esa hermana o sea dos clavos de un tiro así de frente pero entiendo el punto y yo también he notado eso entiendo el punto lo que dice César de que por decir así es predecible lo que va a pasar cuando cuando supe de que la chica estaba comprometida cuando ella menciona que no se va a casar yo dije ya ya está ya los que ella es hija de sus padres biológicos y lo están comprometiendo a ella porque no sé pero los han comprometido por alguna manera los han comprometido dicho y hecho y eso pasó pero en realidad no me suele no me molesta esto porque yo siempre estoy en el punto de no es lo que cuentes sino cómo lo cuentes y la manera en que cómo lo está contando o bueno cómo lo ha contado no me disgustó me pareció interesante en especial me gustó bastante la interacción que ha tenido Erika con madre cómo se llamaba este patrón ah Nagy Nagy es de Kirito nomás que Kirito o sea me gustó bastante la interacción que ha tenido Erika con Nagy en ese aspecto podría ser así pude pasármelo sí es te entiendo te entiendo yo apoyo el punto de César en que es predecible quizás si le estudies un tanto de cliché perfecto es cierto no te lo voy a negar es cierto pero no sé al menos para mí hubo ese algo que me dijo que bueno que me hizo seguirlo ¿no? y que sí me hizo reír un poco con las interacciones de Erika y Nagy ¿de acuerdo? sí ya esperaba de que algo así iba a pasar pero por ejemplo lo de Rocha me gustó bastante que que cuando Erika se enterara de que Nagy es su prometido le golpee porque le di de bueno yo ya prometí que iba a golpear a mi prometido así que pues como tú eres mi prometido pues te cae el golpe y al final el logro golpea te jodes con Verones sí exactamente bueno yo sé cuál qué fue ese algo para ti creo que sí todos lo sabemos ¿no? las coletas mira no no estuvo bien no 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 mira no no ¿no te gustaron los dos pelos cortos? ¿no te gustaron los dos pelos cortos? ah no si te ves romántico no no me llamaron no aunque tengan pelo corto no me llamaron mira te mentiría de verdad te mentiría si no como dije hace un rato ¿no? antes de comenzar esto te mentiría si no dijera de que no siento esa atracción por Erika ¿no? por cómo es ¿no? sus coletas y tal porque ustedes saben no es un dede pero bueno no sabemos hasta ahorita pero sí ustedes saben que me gusta este tipo de diseño con coleta de caballo está bien me gusta si es un personaje que sí me atraiga y ya no vale pero en realidad no es más es más por eso ¿no? es más por eso porque los diseños de los personajes femeninos están bien ¿ya? yo creo que como diseño para las heroínas funciona bien están están bien ¿no? pero este a este punto no sabría si escoger a un team por decirlo así ¿no? creo que es un poco personal podemos tocar ese tema podemos tocar ese tema por ejemplo de los diseños y de los personajes claro a ver vamos a hablar de lo importante en esto ¿no? todos sabemos esto está diseñado y escrito y se va a publicar para que sea un nuevo waifu wars, team wars, ship wars, como quieran decirle ¿de acuerdo? vamos a hablar un poco acerca de las heroínas ¿qué nos ha parecido cada una de las heroínas? su diseño y cosas por el estilo ¿de acuerdo? ya comentaban algunos de que por ejemplo Erika les parece una Chitoge tenemos ahí de este de César que dicen que es una Kaori con una mezcla de no sé qué ¿de qué era? César con Chitoge con Chitoge con Chitoge a ver Pato ¿qué te pareció Erika como personaje? tanto el del diseño, su personalidad, interacciones con el protagonista etcétera bueno eh en cuanto el diseño dilo, dilo, dilo si en cuanto el diseño no lo vi nada especial es que es el tipo de diseño que si me dieras el tiempo te puedo conseguir a otro personaje de anime que se parece casi igualito es ese tipo lo dice, lo dice el team Jotsua a ver que es team Jotsua no, 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 no a ver no me parece nada especial no está mal no está mal no está mal pero por lo menos a mí que no son mis gustos no me no me llama como como heroína pero está bien yo sí, yo entiendo que a personas como Niryu que le encantan las las tunderes y las chicas con coleta ahí está su team clarísimo pero no, 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 no no, quiero aún sigue, 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 sigue eso voy a decir después sí, pero en mi caso es un poquito más es un poquito más complejo los diseños y creo que esto también tiene que estar relacionado con el estilo de dibujo del artista, ¿no? eh el estilo de dibujo y cómo hacen los diseños no me no me llama en su totalidad no siento esa esa atracción por los personajes así que creo que va va esto va a ser cuestión de personalidad por el momento ningún diseño me parece la gran maravilla no me llama la atención pero tampoco es tan mal pero no no me causa nada es eso así que voy a esperar los siguientes capítulos para tomar una decisión de cuál cuál es mi favorita no no tanto que Team C3 pero cuál es mi favorita ok chévere a ver Richard qué te parece Erika como personaje en realidad creo que sí les comenté un poco bueno lo dije ¿no? no me parece malo el diseño está bastante aceptable no es mi favorito pero está bien ¿ok? la personalidad también está un ok pero como dije ¿no? para hablar sobre tanto Erika como los otros dos hay que ver más ¿no? todavía no sabemos casi nada es un capítulo nada más claro, exactamente el capítulo uno simplemente nos ha mostrado bueno sí nos han presentado a Leimoto que se llama ahhh ahhh ¿cómo se llama Leimoto? le decimos Imoto y lo dejamos ahí ya la Imoto y Hiro y bueno la de pelo negro se llama Hiro ¿de acuerdo? que el plot entre comillas twist es el interés romántico del prota ¿no? eh no nos han mostrado aún estos personajes como bueno ya lo han dicho todos a mí obviamente me ha gustado bastante Erika su personaje su diseño y obviamente sus interacciones con el prota me han parecido muy buenas eh yo a diferencia de como dice el pato no escogería aún si fuera del team de Erika porque sería netamente basarme en lo que he visto en el capítulo uno pero tampoco he visto a las demás eh waifus por decirlo así ¿no? como para hacerlo ¿no? visualmente sí me engancha ¿no? visualmente me engancha pero quisiera ver a las demás heroínas para poder escoger un team ¿no? quién sabe ¿no? tal vez escogiendo a la a Hiro a la de pelo negro me guste más a pesar de que visualmente me guste más Erika quiero que gane Hiro ¿no? es este algo así como que me pasa en Gotodun ¿no? apoyo bastante a Miku yo quería que ganara Miku pero obviamente visualmente me traía bastante Nino entonces este bueno es lo mismo ¿no? entonces necesito saber un poco más eh después de ello bueno ¿cómo creen que se va a desenvolver este manga? ¿creen que pueda haber algo más que lo que vemos a simple vista? ¿o creen que va a ser algo muy trivial? así de momento va a ser lo que vemos a simple vista y situaciones random yo voto no estamos atados a nada no estamos atados a nada diferencia de Gotodun que estamos atados no estamos atados claro yo voto a que un secundario se va a llevar el prota o sea se va a llevar el cariño de la gente por muy por mucho que sean las 3 protas sé que un secundario se va a llevar el prot el cariño de la gente voto muy guapo a ver hermano jajaja a ver bueno ya dicen que es cliché ya pues que vaya con todo jajaja bueno a mí me da la impresión de que va a ser un manga que se va a lanzar ¿cuánto quieren? unos 200 capítulos por ahí no sería mucho no sería mucho no sería mucho este richard ¿cuánto duró el manga de llamada? no recuerdo en esta cosa tendría que buscarlo porque si no me equivoco el otro manga también que es de yankee el del yankee con la con la mégane duró bastante más de 200 capítulos duró si no me equivoco si ya ves y el final muy random ah bueno obviando el final buen manga buen manga en el progreso buen manga en el progreso pero el final es el no te voy a decir si es mal o bueno pero que si es random no es random bueno bueno a menos ahí ¿no? eh ¿tú has visto el manga el final de llamada? ¿Rosher? el del yankee si no llamada llamada kun y las siete brujas lo abandoné cuando aparecieron las otras brujas vale ok vale mmm entonces bueno en realidad es un manga que que como dije no tiene bastante la valla la vara muy alta ¿no? la este está reemplazando el otro independientemente que si nos gustó o no nos gustó el final lo que está pasando ahorita eh a lo largo del manga ha sido un manga bastante interesante y que ha tenido bastante material para teorizar y cosas por el estilo lamentablemente no creo que haya por decirlo así material de teorización aquí bueno aunque por ahora por ahora porque como dicen ¿no? lo que pasa es que es la premisa inicial ¿no? igual pasó con Gotobu no Hanayome no muchos le dieron importancia al manga en principio en realidad la popularidad de Gotobu no Hanayome se discutió bastante eh comenzó cuando salió el anime en realidad así que no es exactamente por el hecho de que haya sido entre comillas eh algo novedoso que se haya vuelto popular simplemente fue algo claro pues acá la diferencia que tenés que ya te está hablando es una autora que ya es su tercera obra si no me equivoco ya tuvo dos obras que fueron famosas y y y tienes ese fuje de que la gente ya espera algo con eso ahora si va a haber teorías va a ser situacional dependiendo del arco o sea está el arco y de golpe tenés un clickbait de algo cerca a la mitad del arco y ahí vamos a estar pisando raras veces claro el hecho de que a ver pato pato sí sí ah bueno sí pero no creo que este manga apunte a lo que apuntaba protobundo en el hombre eh creo que va va a ser más invocado a lo situacional no bueno no he leído las obras anteriores de de la autora creo que en eso Richard es mejor creo que Richard nos puede ilustrar pero no me da la impresión de que de que sea eh de que vaya de que tome ese camino siento que va a ser un poquito más rando y no sé es lo que yo temo mmm opino opino lo mismo que el pato la verdad es pero mira te voy a decir algo creo que más que nada el tema de goto o sea de cómo agarrar el arranque de goto boom es por el primer capítulo más que nada porque te da espacio a teorizar todo lo que te presentan ya el final prácticamente nada más que te desveran un poquito quién es la ganadora o sea te lo borran y te muestran una situación única literalmente o sea o sea la probabilidad de que salgan quindiguisas la probabilidad de que estén en la misma escuela la probabilidad de que un tutor se encuentre a las 5 de cajón literalmente de corrido creo que ese fue el enganche en cambio acá lo que pudo haber sido el enganche es el tema de del cambio del cambio de bebés pero ni eso pudieron han podido este aprovecharlo porque lo cortaron en el primer capítulo así que si querían si la autora quería teorizar o quería dejar material para teorizar pudo haberse aprovechado mucho mejor el tema del intercambio de bebés cosa que he dado ya para cualquier cosa y este literalmente sacarlo de ahí y empezar a teorizar teorizar y ahí agarraría el ritmo de goto boom pero como ya lo mató en el primer capítulo ya sería igual desintocional prácticamente lo que dijo el pato hay que agregar quizás el enganche quizás de los quizás el enganche vaya de que el flota empieza a salir con la que le gusta y mantenga la relación falsa con la propuesta prometida ahora con Erika y ahí quizás tenga un enganche sobre él el chico intentando mantener las dos relaciones de la chica que le gusta y la chica que está comprometido por obligación no 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 Me parece botan Ah, botan ¿No sería más o menos algo así? No sabría Mi idea es que hasta ahora no tenemos que Erika vaya al mismo colegio que el protagonista por lo mostrado Así que o ¿Va a saberse esa situación de los dos novias por la vez? Uno para contestar a la familia y otro por lo que él quiere Bueno, han salido los spoilers No han dicho nada con respecto a ella No, sí, no, es que el problema es que la mayoría está hablando sin haber leído las obras de la anterior de la autora, o sea, no tienen idea de lo que como es lo que usualmente maneja el blog, en este caso Miki ¿Cómo dijiste Neri? Hachikawa Miki Hachikawa Yoshikawa Niki Sí, sí, la mayoría está hablando sin base y la verdad sí para hablar, pero va a tomar tiempo Comparar Gotobun con el inicio Sí, sí No, es que comparar Gotobun con comparar el primer capítulo acá es, no no viene a mucha casa, porque la única diferencia es que Gotobun nos dijeron que hay que ver una novia y esa novia está entre las cinco el único que puedo decir ahí es que Negi no nos está diciendo no va a tener un final abierto, nada más no hay nada más decir quién es la ganadora es lo mismo decir ahora, ¿no? nos presentaron a tres principales y una de esas tres va a ganar en este caso la autora no nos dijo y Negi si nos lo dijo entonces no es mucha diferencia estamos con esa que es la gran cosa lo dije mucho, bueno, lo dije internamente cuando hablé con ustedes que lo que me gustó Gotobun al inicio a diferencia de Otorroncon fue el diseño de personajes y que Futaro no era el típico protagonista beta, ¿no? de los Arends que ya los conocen hasta el cansancio así que ya sabemos que hace todo por la entrevista sí, sólo es todo con las chicas sí, claro así que de ahí algo especial que tengo no lo tiene el primer capítulo no lo tiene de ahí seguimos presentándose a mi o sea, realmente Gotobun no es que sea muy complejo, ¿no? o sea, es cierto está un peldaño más arriba por el misterio cuando presenta rehena todo eso pero eso fue avanzando ya en el capítulo 20, 25 o sea, es muy injusto criticarle a este maga con sólo un capítulo compararlo a Gotobun o sea, hay que esperar más como dije, ¿no? hay que esperar, esperar, esperar al menos dos arcos para ver cómo lo está manejando porque ahora por ahora es bastante normal o sea, no está mal pero vamos a ver sí, porque hasta ahora el único conflicto la única preocupación con Gotobun es que el conflicto de Gotobun era que una va a ser la novia y que todas lo odian en este tenés que está prometido a la fuerza y nada más todavía falta ese conflicto que más empuja la historia sí, además tanto en Yamaha Kun la autora arco a arco dejaba pistas, ¿no? del misterio de los viajes los vacíos ¿cómo decirlo? los borrados de memoria, ¿no? que si lo han leído el manga los que lo conocen saben lo que estoy hablando, ¿no? dejaba pistas vacíos en el tiempo que daba a entender que pasaba más cosas de lo que estaba viviendo en ese tiempo pero tardaba tiempo no hubo dos arcos para entender eso así que hay que darle tiempo no hay que ser tan injustos, ¿no? y ver, ¿no? qué tal lo está manejando personalmente no me gustó la parte final pero al menos el camino fue entretenido igual que Gotobun no me gusta nada al final de Gotobun pero tres cuartos del manga fue entretenido de leer así que vamos a verlo vamos a ver entonces ¿qué le damos a este nuevo manga? o sea una oportunidad de diez capítulos hacemos un pacto de caballeros acá no decidimos ningún team y a los diez capítulos decimos ya como Gotobun bueno, es que los teams los teams más conven... bueno en realidad los teams más o menos van a salir porque nos van a dar un... bueno eventualmente van a salir eso sí, eventualmente, ¿no? por ejemplo bueno según los spoilers del capítulo siguiente de este manga va a ser un capítulo donde Erika va a estar en la casa de sus verdaderos padres no se va a mostrar a Hiro y bueno sí se va a mostrar a Laimoto pero no se va a mostrar a Hiro bueno entonces este va a faltar todavía más capítulos para que nos muestren qué pasa con Hiro cómo es que el proto se enamoró de Hiro qué es lo que Hiro piensa del personaje lo de Laimoto entonces va a demorar al menos para que bueno obviamente ya van a estar siguiendo teams por lo visual pero en realidad para que se agarre el cariño y para que tú puedas ver qué tanto la waifu tiene que ganar o no o bueno tengas esa impresión de esta chica tiene que ganar o bueno yo le voy a esta chica falta falta todavía un falta yo diría que eh diez capítulos no lo sé la verdad no sé cómo van a avanzar los arcos no sé cómo se va a especificar pero sí sí pero se puede seguir o sea yo en realidad yo lo seguiría porque sí me ha gustado eh independientemente ¿no? de lo que pueda pasar eh no sabría decirlo no sé ustedes pero yo sí le daría más más de una oportunidad ¿no? al menos ¿no? se ve interesante a mí me gustó de verdad me ha gustado bastante el primer capítulo me ha dejado en podría decirse que quizás pocos mangas así de ronco eh me atrajo tanto como eso ¿no? muy pocas veces me ha dado o sea he leído mangas pero los he leído porque ya los he leído porque sí me pareció interesante pero no sé este tiene algo diferente mmm ¿sí? y el prota no es una piedra eso es lo bueno o sea no es el genérico no hay prota genérico que es bueno porque es bueno bueno no lo sabemos eh bueno acá no lo sabemos pero por la forma como trató Erika se nota ¿no? que no es el típico prota que hace todo por la heroína en turno sin sentir absolutamente nada bueno pues claro porque cuando el evokutachi parecía no ser un prota genérico no ser un prota genérico ah pero eso es por el tiempo bueno eso pasó porque el autor cambio de chic ¿no? o sea decidió de ser cambiar a naryuki ¿no? de ser chakyuki a moeyuki en el sentido que lo hizo genérico salido a más no poder intencionalmente le cambio a la persona la experiencia del guía sí bueno o sea la oportunidad se le va a dar eso está claro pero las comparativas con goto boom por lo menos en mi caso es porque es cierto que goto boom trajo a otra Another que es diferente a la típica audiencia que siguen los roncos o los animales que fue mi caso personalmente yo lo puedo decir y creo que la diferencia en cuanto al primer capítulo que para mí es muy importante es porque te deja en claro de lo que va a ir o sea te hace la pregunta que quién es la novia y ese es el misterio es muy claro y con ese flashback que tiene en el primer capítulo y más o menos ahí te hace la pregunta bueno pues quién será estas chicas son exactamente iguales son que son quintillizas pero una de ellas tiene que ser la novia de este chico y quiero saber cómo el trayecto que toman quiero saber más o menos por qué se enamoran o todo lo que va a ir va a ir adelante en cuanto a creo que es el enganche el enganche de este nuevo manga no estoy seguro cuál es personalmente no puedo decir que algo me enganchó algo me me algo algo me dice que tengo que seguir leyendo esto quiero quiero saber algo o quiero saber cómo termina esto no siento aún ese enganche y creo que es el enganche se va a desarrollar más más adelante eso lo tengo claro no pero creo que ese es mi gran problema con este este nuevo manga yo como alguien que no tiene mucha experiencia en cuanto los ron comes me resulta difícil ver interés por por la trama que está siguiendo porque sé que una una va a ganar no pero porque tengo que estar interesado por la que vaya a ganar esa es mi pregunta como alguien que no tiene demasiada experiencia con esto en cotobú me lo respondieron muy muy fácil me interesó al principio pero no sé es algo que tengo que ver tengo que seguir leyendo para poder dar una opinión más más acertada pero es eso ya vale comentario dale tiempo nada más para saber simplemente es eso no con un solo capítulo no se puede hacer nada estábamos leyendo el el prólogo con el prólogo no sacar nada creo que es el mismo caso que pasó con un poco ocupe no yo intenté leer o pero el primer capítulo pero no me llamo y por eso no lo continúe así que ese es mi caso es un caso personal lo que pasa es que este tipo de bueno este tipo de mangas que no te muestran por decir así como goto boom el final la historia se va forjando y con el paso del tiempo ya se forma eso ya ya se forman los conflictos hasta llegar a la resolución final aunque obviamente la resolución final la resolución final de este tipo de mangas se va a hacer en aquí en miércoles va a escoger este pato pero este el punto de la historia es mostrarte las situaciones mostrarte eventos mostrarte anécdotas mostrarte momentos en los cuales él tenga con cada heroína para que se desarrollen sentimientos se desarrollen problemas se resuelven problemas evolucionen personajes para que al final se escoja una en ese tipo de situaciones claro van a ser situacionales pero todo eso va a concluir en el arco final que va a ser donde supuestamente el protagonista va a escoger a la ganadora yo creo que en ese aspecto es lo típico en un rom con pero de ahí como lo narres qué situaciones utilices o como lo uses es diferente con todo un prácticamente lo mismo solamente que desde el principio ya te dimos te va en el final no cambia mucho yo me refiero más bien al enganche el enganche que tuvo tuvo es muy claro en mi opinión y también bueno yo lo puedo comparar con otra obra harén que yo he leído y seguido que es este domesino cano yo no hay domesino cano yo al principio obviamente no te muestra al final bueno te lo muestra después pero el enganche que tiene con respecto a que son hermanos pero estuvieron juntos es bastante fuerte no puedes llamarlo morbo lo que quieras pero el morbo es fuerte no sí pero es un enganche al final te engancha y quieres seguir leyendo para saber qué va a pasar te refieres al manga y no es la ni menos bueno sí sí me refiero bueno en el anime también ahí tienes enganche pero el manga hoy me de superior el enganche del anime fue lo que estás diciendo bueno pero si en el gancho del manga es está ahí y no y yo por lo menos he seguido esa obra y hasta ahorita estoy al día esperando el final bueno sí bueno bueno con conclusión final bueno hay que esperar en realidad está bien en realidad tenemos cada uno tenemos una opinión positiva en realidad sí obviamente debemos sus defectos obviamente y obviamente las comparaciones son inevitables como dije y obviamente ya cuando salió todo esto ya obviamente todo el fandom empezó a hacer las comparaciones nuevamente a recalcar lo que che y todo ese tipo de cosas que es normal pero obviamente como dice richard hay que darle el tiempo vamos a ver que en que nos puede sorprender mickey en este nuevo manga quizás nuevamente pues haga algo interesante y esperemos que el final no sea bueno y decepcionante como en otros mangas tanto roger como richard han dicho de que bueno en realidad mickey no tiene esa facilidad para poder hacer buenos finales independientemente de si te gustan o no pero bueno vamos a hacerle bueno en realidad aquí también en la taberna vamos a darle un seguimiento para este para ver cómo va no vamos a ver cómo va vamos a ver cómo se está formando esto es un manga que recién se está publicando así que vamos a hacer un seguimiento si es que la cosa se pone buena quizás podríamos también hablar así que los spoilers pero si no si no hay nada bueno no se puede decir pues comentaremos únicamente los capítulos ya traducidos de acuerdo entonces algún comentario final chicos antes de determinar por mi parte no tampoco yo solo tengo miedo de mis elecciones tengo muchísimo miedo de lo que voy a escoger porque tengo giro pero si yo yo solamente espero espero conocer más de la otra chica la compañera y no 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 le moto la compañera de clase solamente me queda una ya sabiendo que es la moto perfecto entonces en todo el caso si querías decir algo richard no 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 en todo el caso bueno bueno estaríamos terminando gracias por estar nuevamente aquí con nosotros escuchar esta estos comentarios acerca de este manga nuevo en realidad si les ha gustado el contenido por favor denle su respectivo me gusta que nos ayuda a todos nosotros nos anima y obviamente una suscripción para que podamos ustedes también puedan estar pendientes de todo el material que pueda salir de la taberna tanto de gotobun como en este nuevo manga que también vamos a hacer de un seguimiento respectivo si están interesados en los otros vídeos acerca de gotobun ya que este vídeo se está grabando justamente después de hacer el review del capítulo 119 y los spoilers de 120 también vamos a dejarle ahí por ahí el link del vídeo anterior para que puedan pasar si directamente y bueno si ustedes también tienen que comentar con respecto a este nuevo manga comentarios impresiones no olviden dejarlo en los comentarios también nos gustaría saberlo para formar este para ya de una vez ir agarrando un poco de terreno con este manga de acuerdo si no hay nada más que decir y muchas gracias nos vemos